Lo declarado aumentó exponencialmente y lo más curioso es que no se condice con el ingreso, que es lo más importante. Incluso, yo no sé ahora, pero hace unos años el sueldo debido no alcanzaba ni para pagar el alquiler de la casa donde vivía. Yo recuerdo una anécdota que pinta el debido antes de entrar en las funciones en 1991, que es cuando comienza el acuerdo con nosotros. Me acuerdo que un día estábamos designando candidatos para uno a otro municipio, uno a otro pueblo. Aparece Cristina a decirnos que debido no podía ser candidato a nada. Le pregunta a Néstor por qué y le dice porque no tributa, no tiene absolutamente nada, no tiene una bicicleta, no paga patente de nada. Luego comienza a surgir otro debido. Tan es así que se compra una casa, por ejemplo, donde está el Boxing Club de Río Gallegos, que está un gimnasio que hizo la provincia en nuestra gestión, y al otro lado una cancha de fútbol. Y está en la calle San Martín, que es una de las principales de Río Gallegos, había una casa linda. De buenas a primeras nos enteramos que Julio De Vido se la había regalado al hijo. De no tener absolutamente nada, a comprar una casa importante en una de las calles más importantes de Río Gallegos, eso no se hace con el sueldo, ni de ministro, ni de gobernador, ni de nada. Así que ahí comenzamos a mirarlo de otra manera.